¿Qué es el taller de la escultura? Yo había pintado, copiando a mi hermano desde que era una criatura, pero después me enviaron a clases de dibujo y pintura aproximadamente a los nueve años. Y así que bueno, prácticamente todo a mí. El modelado en arcilla, allí la obra se hace en arcilla. Con posterioridad a eso, tiene que hacer una matriz, es decir, un molde, después vaciarlo. Y en la parte interior se puede verter materiales como yeso o bien material granítico, cemento, piedra, hierro, para esculturas grandes con una estructura metálica. Bueno, después se rompe la matriz, se rompe y queda así en forma tal cual la original, corrigiendo defectos y todo lo demás. Yo voy a contar algo de la escultura que más me emocionó. Hace unos años tuve la fortuna de poder ver el David, que yo lo conocía únicamente por fotos, por dibujos y todo. Y a mí me dio palpitaciones ver eso. Ver el David, que con base y todo son arriba de cinco metros, con base y todo. Ver, una cosa es modelar, que uno va adicionando material si le falta, y otra es cuando es sustractivo que tenés que sacar. Así que es increíble ver las venas sobre el mármol. No, es algo, es tremendo. Y así como esa infinidad de obras que te encontrás, es increíble. Yo, en cuanto a la inspiración, te voy a contestar también con una frase de Picasso. 20% de inspiración y 80% de trabajo. Vos podés tener una idea, en base a eso surge la idea, como dice la frase común, yo no busco encuentro. Entonces vas haciendo un boceto. Lo vas trabajando, lo vas trabajando, y llegado un momento tenés que transportarlo al tamaño natural. Por ejemplo, acá en Bellitalia hay una escultura que dice en homenaje a la inmigración. Yo tenía el boceto, pero la obra mide aproximadamente arriba de cuatro metros. Así que no, no, no es cuestión de improvisar sobre el momento. Tenés que tener muy en claro qué es lo que perseguís. Yo preferiría que me identifiquen únicamente con la restauración. La preservación nos ataña a todos. Todos pertenecemos a eso, todas las obras nos pertenecen. Pero el hecho de que diga que nos pertenecen no quiere decir que alguien pueda venir a destruirlas por el placer que les causa destruirlas, pintarlas, como hacen con los grafitis, bueno. Y es interminable la cantidad de daño que van todos los días ocasionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!